Llega la hora. ¿Tú tienes miedo a la muerte? La hora de cambiar. Vendrás con nosotros. De imaginar. ¿Con vosotros o contigo? De vivir como siempre has soñado. ¿Y yo qué? ¿Yo qué pinto aquí? Llega la hora de creer en ti. El pasado es tuyo, pero el futuro es mío. Llega la hora de creer en la magia. Tengo poderes que yo mismo desconozco. La hora bruja.